¿Querés saber cuánto vas a gastar viviendo en la Ocea Universitaria de La Plata? Bueno, entraste al video correcto, así que quédate acá que te voy a contar absolutamente todos los gastos que vas a tener desde el alquiler, el supermercado, el transporte, absolutamente todo. Así que, ¡vamos al video! Vamos a arrancar con el tema del alquiler. El alquiler vamos a tener en cuenta que vamos a estar en un bono ambiente o en un departamento de una habitación, ¿sí? En base a eso vamos a sacar los precios. Aproximadamente vamos a estar entre los 15.000 pesos de base a los 25.000 pesos. Estoy hablando siempre que vamos a estar dentro de la zona céntrica o a 15, 20 cuadras como mucho de las universidades. Si les interesa este tema, puedo hacer un video aparte sobre las zonas que están más copadas para vivir y las otras zonas que no es muy recomendable vivir. O sea, hay muchas zonas que puede llegar a ser bastante más económico y son lindas zonas. Capaz que te queda 15, 20 cuadras más lejos, pero es una linda zona igual. Así que, si les interesa este tema, déjenmelo en los comentarios que yo hago otro video explicando el tema de las zonas. En el tema del alquiler tenía en cuenta también el tema de las expensas, ¿sí? Aproximadamente las expensas son 2.000, 2.500 pesos que sí las incluí en el precio final. Que mayormente incluye solo lo que es el agua. Así que ahora vamos a hablar de los servicios. Que es aparte, que vendría a ser la luz y el gas. Aproximadamente entre la luz y el gas, lo que es el tema de servicios, también tenemos un billete importante. Que son aproximadamente 3.000, 3.500 pesos. No es gran cosa, pero a la larga todo suma. Al final del mes todo suma y entre cosa y cosa se te va abultando la cuenta. Así que más o menos lo que es servicios tenemos entre 3.000 a 3.500 pesos. Dependiendo obviamente cómo lo utilices. Otro tema, el wifi para el departamento, para la casa, para donde estés viviendo aproximadamente también 1.500 pesos. El plan para el celular aproximadamente entre 1.000 a 1.200 pesos el internet para el celular. No, 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 escúchame, se me apagó el televisor de atrás, estoy con camisa, se me apaga el televisor, me estoy cagando de calor. O sea, suscríbete al canal, dale, o sea, es un click, es esto. Literal, me dejas tus preguntas abajo y yo las voy a responder. Te las respondo a escrito o hacemos un video. Si hay más gente que quiere sacarse esa duda también, hacemos un video de una. Voy a prender el televisor y ya seguimos. Bueno, seguimos. Si vivís a 15 o 20 cuadras de la facultad, no creo que tengas que hacer 15 o 20 cuadras de vida y 20 cuadras más de vuelta. Por lo que te puede llegar a tomar un colectivo. El colectivo sale 20 pesos. Tendríamos 20 de ida, 20 de vuelta. Serían 40 pesos por 20 veces que vayas a la facultad al mes, más o menos 4 por 2, 8. Tendríamos más o menos 800 pesos de lo que es transporte público yendo en colectivo. El tema de salud, más que nada para la gente que es del extranjero, de otros países. Los argentinos lo sabemos. Tenemos hospitales gratuitos que podemos ir y acceder a cualquier cosa. Pero también tenemos la opción de obra social paga privada, que yo es la que recomiendo, que va desde los 3.500 pesos mensuales. Así que por ahí se los dejo. Cada uno hace lo que quiere. Yo es lo que recomiendo, pero cada uno tiene la opción de elegir lo que quiere. Después también tenemos los gastos de supermercado. Acá lo voy a dividir en dos. Uno, el tema de los artículos de higiene y cosas de la casa y demás. Que acá les voy a dejar un video, yendo a un mayorista, para hacer una compra para 3 personas durante todo un mes. Así que si les interesa, vayan acá, que acá lo especifico un montón y muestro todos los gastos absolutos de cada cosa. Así que hagan clic acá y después lo ven. No ahora, después. Primero vamos con el tema de artículos de higiene y limpieza. Acá vamos a poner detergente, desorante, shampoo, toallita, preservativo, curita, papel higiénico, todo ahí. Absolutamente todo. Ponele que más o menos gastemos 1500, 1600 pesos, como muchísimo en esto. Pero está bueno tenerlo en cuenta y separarlo de lo que es comida. Para que ustedes tengan la referencia. Y ahora vamos con el tema de los super, que acá voy a mostrarles haciendo una compra así rapidita en el supermercado en Carrefour. Yo lo voy a estar leyendo por acá en la compu y lo voy a estar poniendo acá en pantalla. ¡Para! ¿Te está sirviendo este video? Si te está sirviendo, suscríbete. O sea, tardás, ¿cuánto tardás? 10 segundos, es un clic. O sea, lo das así y listo. O sea, te suscribiste. Suscríbete al canal. Dale. Te espero. ¿Listo? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, por acá tengo la compu, así que voy a estar leyendo los precios de una compra así media rápida, como para una semana, ponele. Y así tiene una referencia, más que nada el tema de los precios. Acá igual ya les dije, les dejo los videos acá para que vean bien el tema de las compras y demás el tema de los supermercados. Si quieren alguna referencia de supermercados más baratos que los que están en el centro, capaz que les sirve y les puedo hacer algún video o algo relacionado o al menos responder las preguntas. Así que dejen todas las preguntas que tengan acá en los comentarios en la cajita y yo voy a tratar de responderlas absolutamente todas, al menos las que pueda. Bueno, arrancamos. Agua mineral, 94 pesos, de 2 litros. Voy a tratar de leer entre un precio barato y un precio caro. O sea, va a ser un promedio rápido. Huevos, 12 unidades, 175 pesos. Leche en caja, 80 litros. 80 pesos, 80 litros, no, no, no. ¿80 litros? ¿Vos te imaginás? ¿80 litros de leche y lo ves? O sea, boludo. O sea, que además que era, o sea, 80 litros y valía un peso, ¿cómo era? No, 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 Dios mío. Leche, 80 pesos. Queso, tenemos mil pesos más o menos el kilo. Kilo de carne, 930 pesos aproximadamente. Arroz, 100 pesos el kilo. Tomate, 200 pesos el kilo. Papas, el kilo, 59 pesos. 150 pesos el kilo de manzana. Bananas, 100 pesos también el kilo aproximadamente. 70 pesos el kilo de naranja. Para los que les gusta chupar, acá les dejo también, acá les dejo una cerveza y un vino. Me parece que hay como para que tengan de referencia. Obvio que va a variar, depende del súper que vayan. Por eso les digo. Una cerveza Schneider, 473 centímetros cúbicos. 90 pesos, una latita. Pollo, pechuguita de pollo. 350 pesos el kilo. 400 pesos el vino. Y bueno, hasta ahí no más. Así que bueno. Eso para que tengan una referencia de lo que pueden llegar a comprar y lo que pueden llegar a gastar. Como les digo. Esto va a ser relativo dependiendo cuánto coman. Yo como un montón. Entonces yo sé que gasto más en comida. Pero se le pueden ir tranqui. 15 mil pesos en comida. Depende que tan austero sea, que tan rata sea comiendo. Pero, o que tanto coman. Aunque poco coman. Pero bueno. Por ahí andan más o menos los precios. Y como último punto también puse el tema de los gastos extras. Acá vamos a tener en cuenta. Por ejemplo. Ir al gimnasio te va a salir aproximadamente 3 mil pesos en adelante. Salir a tomar algo. Un trago te puede llegar a salir 400, 500 pesos. Una cerveza, ponerle que 300, 350. Salir a comer. Te puede llegar a salir 1,200 pesos. 1,300 pesos. Dependiendo obviamente del lugar que vayas. Yo estoy hablando de lugares medios para arriba. Copados. Ricos. Y que estén digamos a la onda. No un lugar. Un usucucho así chiquito que no va a nadie. Yo te hablo de esos lugares. Que capaz que sí. Te puede llegar a salir un poquito más caro. Pero están copados. Con todo este quilombo de números que hicimos. ¿Cuánto vamos a gastar por mes? ¿Estás listo? ¿Estás listo para que te lo diga? ¿Qué le pasa? 45,000 pesos. 45,000 pesos por mes. Con todo incluido. Con el alquiler. Con el supermercado. Con las expensas. Con los servicios. Y demás. Con absolutamente todo. Y sí. Obvio. Si vos no salís a comer. O si no salís a tomar algo. O si salís. Todo lo contrario. Si salís todos los fines de semana. Y salís a comer todos los fines de semana. Y te vas al cine todos los fines de semana. Y vas al gimnasio. Obvio. Vas a gastar más. O sea. Es relativo. Yo acá pongo un presupuesto aproximado. Porque va a depender de cada uno. Y de qué tipo de vida quieran hacer. Si quieren salir todos los fines de semana de joda. Y ponérsela. Obvio. Que van a gastar más de 45,000 pesos al mes. Mucho más tal vez. O sea. Va a estar entre el rango mínimo. Para mí. 42,000 pesos. En adelante. Así que. Acá les dejo el video. Ojalá les haya gustado. Les haya servido. Si tiene alguien que les pueda llegar a servir este video. Compártanselo. El primo. Amigo. El sobrino. El nieto. El tío. Cualquier persona que tiene pensado venir a vivir acá a la plata. O venir a estudiar. O a mudarse a acá a la plata. Compártanle este video. Que les puede llegar a servir mucho. Al menos creo que quedó bastante completo el video. Y que pueden llegar a tener una referencia de lo que pueden llegar a gastar. Viviendo acá. Ojalá les haya servido. Les haya gustado. Y se viene muchísimo más contenido relacionado a este tema. A vivir en Argentina. O vivir en. Particularmente si les interesa más. En la plata. Dejen en los comentarios. Si quieren saber algo particular. Si quieren que haga algún video relacionado. Respecto a algún tema. O lo que sea. Yo lo voy a hacer. Y bueno. Nada más. Un abrazo. Nos vemos. Que sigan bien. Gracias. 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 Gracias.